En el marco de este historietista tan grande, hemos recopilado toda la obra que escribió Quino durante su breve estadía en San Rafael, previo al exilio en Milán, entre fines del 75 y principios del 76. Estas obras que escribió mientras que estaba acá, junto con otras obras que, si bien no las escribió acá, tienen que ver con su gran vínculo que tenía con San Rafael, fueron recopiladas en un video que se presentó ayer en la Feria del Libro, en el marco también de cumplirse 60 años del nacimiento de Mafalda, de la creación de esta historieta tan importante de Quino. Y también en este marco venimos trabajando en reuniones junto con el intendente Omar Félix y la familia de Quino en generar un paseo, una obra que se va a hacer en el Parque Hipólito Yrigoyen, se va a intervenir la que actualmente es la prolongación, la calle interna del Parque Hipólito Yrigoyen, que es la prolongación Perú sería, ahí se va a hacer un paseo, un lugar destinado al disfrute familiar, a un momento de lectura, de encuentro, vinculado un poco también a lo que es la continuidad del Parque de los Jóvenes, bueno, para dejar nuestro homenaje, ya que en el mundo Quino San Rafael fue parte, bueno, homenajearlo como corresponde y generar este espacio para toda la comunidad. Es uno de los historietistas más grandes que tiene, yo diría el más grande que tiene la Argentina, que tiene nuestro país, inclusive es muy reconocido mundialmente, por ejemplo en otros países como en España, es muy valorado y bueno, y es importante que habiendo sido parte de su historia y de su paso por acá, por San Rafael, que hagamos el homenaje que corresponde. Esto es importante para las generaciones que lo vivimos más de cerca y que fuimos, y que nos criamos con sus historietas, y también poder transmitir esto a las generaciones que siguen.